Muchas gracias, aquí en la ciudad del Progreso, en el departamento de Oro, al igual que en diferentes partes del país, se han estado registrando lluvias, por lo que el Cuerpo de Bomberos llama a la población a las recomendaciones del caso para evitar ser afectados por estos fenómenos naturales. Se lo va a conocer César Marriaga, oficial de turno de esta institución bomberil en el Progreso. Son lluvias, chubascos, vientos y actividad eléctrica en diferentes lugares, específicamente más en el sector del occidente, sin embargo llevan algunas lluvias dispersas a nuestro municipio. En el caso de actividad eléctrica siempre les mencionamos el uso del celular, la televisión y este tipo de situaciones que podían ponernos en peligro cuando hay actividad eléctrica. También a los motoristas cuando van de un lugar a otro, pues que tengan la vida de precaución de guardar su distancia, de tener más espacio para poder parar en caso de que tengan que hacerlo, ya que cuando hay lluvia pues la superficie se encuentra más resbalosa y nos puede ocasionar un accidente. Declaraciones de César Marriaga, oficial de turno del Cuerpo de Bomberos en la Ciudad del Progreso, en el departamento de Lloro. Regreso a estudios. Buenas tardes a todo el teleauditorio de noticieros hoy mismo. Después de tres años en que se había cancelado la emisión de la licencia por primera vez a la población en el departamento del Paraíso por irregularidades en la emisión de la misma, este día se ha reanudado nuevamente, esto a través de gestiones realizadas por la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte. Escuchemos a Edi Sevilla, su jefa de tránsito. Claro, pues hemos tomado a bien, ¿verdad?, ese proyecto con la iniciativa del señor director de Vialidad y Transporte y también a las autoridades que están aquí en la UDEC 7, ya que es una necesidad de tanta la población, ¿verdad?, porque ya la población ya no va a hacer ese sacrificio de ir hasta Tegucigalpa, ¿verdad? Lo único que estas personas pues tienen que someterse a los procesos como lo establece la ley de tránsito totalmente legal, ¿verdad? Para cumplir con los requisitos, ser hondureño, mayor de 18 años, examen de la vista, físico, psicológico, tipo de sangre, fotografía y copia de identidad y identidad nueva, ¿verdad? Toda persona tiene que traer todos estos requisitos. Es así que la clase 2 de policía manifestó que a estas personas se les cumplirá con todos los requisitos establecidos tanto con la charla y se les emitirá lo que es el nuevo permiso de conducir que se ha establecido a nivel nacional. Continuamos ahora con más información a través de su telenoticiero, hoy mismo, Edición Estelar. Televidentes de Noticieros, hoy mismo, de Comayaguales, informamos que la Alianza por la Paz y Justicia lanzó en esta ciudad la campaña de concientización y prevención contra el abuso sexual infantil. Escuchemos a continuación a la licenciada Ninosca Reyes, representante de esta institución. Estamos acompañando a los jóvenes de la plataforma juvenil de la Alianza por la Paz y la Justicia a realizar esta bonita campaña que tiene como objetivo brindar información a los niños de cómo denunciar el abuso sexual infantil, de cómo prevenir el abuso sexual infantil. Para nosotros es una campaña muy importante que se debe hacer en el departamento de Comayagua debido a que es el cuarto departamento con un mayor índice de impunidad. El 92% de los casos que se denuncian quedan en completa impunidad acá en el departamento de Comayagua. Queremos que los niños, los maestros, los padres, se acerquen a las autoridades, se acerquen a las organizaciones de sociedad civil que están encargadas o que están velando por el cuidado de nuestros niños. Queremos que haya un acercamiento para generar un lazo de confianza y que los niños sientan que tienen un lugar a donde acudir en caso que alguno de ellos esté siendo víctima de este flagelo. Es bastante preocupante, el 76% de los casos de abuso sexual infantil ocurren en la casa de habitación y son perpetrados por algún familiar o alguna persona cercana a la familia. Entonces es por eso que nosotros queremos, además del núcleo familiar, que debería ser el lugar donde los niños se sientan más seguros, queremos acercarlas a las autoridades para que ellos tengan confianza de manifestar si alguno de ellos está sufriendo algún delito de abuso sexual. Con este informe desde Comayagua pasamos a los estudios principales de los noticieros hoy mismo. En cámaras, Marvin Corea, les informó Nelly Martín. La mejor cobertura sobre los hechos que nos importan, que dominan nuestras emociones, que cambian el mundo y cambian nuestras vidas. Hay muchas noticias todos los días, pero lo más importante son las historias detrás de las noticias y la gente siempre es y será el centro de las historias. La información, la orientación, el diálogo, las distintas opiniones con los protagonistas que toman decisiones son importantes, pero la sensibilidad, la solidaridad y la gente es lo que cuenta. Un aplauso por favor, muy bien, excelente, gracias a Dios. 30-30, un compromiso con Honduras. Esto es Lo Último en Noticias. Televidentes de los Noticieros, hoy mismo un hecho de sangre se ha registrado en esta ciudad de Catacamas, precisamente en la colonia 4 de Mayo, en el sector oeste de esta ciudad. Oscar René Antunes es el nombre del hoyo oxiso, de 39 años de edad. Según versiones de los vecinos, Oscar René le habían hecho una cacería. Él corría por salvar su vida, pero fue alcanzado dos cuadras antes de llegar a su habitación. Buscó auxilio en una casa, se introdujo a un solar, pero los sicarios no le perdonaron la vida. Ahí le remataron. Repito, Oscar René Antunes es el nombre de la persona que ha sido asesinada en la colonia 4 de Mayo. Los móviles de este crimen se desconocen hasta estos momentos. Así están las cosas, así se las cuento. Oscar Valdés, Noticieros, hoy mismo, Catacamas. Gracias, Oscar Valdés, es un gusto saludarle. Acá en Información desde la Ceiba, el alto costo de los combustibles, las constantes alzas, a los mismos se está dejando pérdidas económicas negativas. Escuchemos lo que nos dijo el señor Villatoro sobre este tema. Bueno, preocupado como todo hondureño y pues todo ciudadano del mundo, donde la complicación de la alza de los combustibles está afectando grandemente. Aquí creemos de que según se maneja los expertos, esto va para largo. Por lo tanto, a nivel de vivienda, a nivel de hogar, tenemos que ahorrar lo más que se pueda. El gobierno tiene que hacer lo propio en cuanto a ahorrar combustible. Y pues también nosotros como empresarios tenemos que estar conscientes de que el margen de utilidad va a reducir un poco. Y por lo tanto, yo creo que sí es necesario un sacrificio que tenemos que hacer todos los hondureños para que la situación económica no nos afecte grandemente. Bien, palabras de un reconocido empresario, el señor Francisco Villatoro, sobre, repito, estas constantes alzas al precio de las gasolinas, especialmente en la zona atlántica y todo el país. Bien, cambiando de tema, en temas de salud, las autoridades de esta entidad del estado llaman a la población a que acudan a los centros de vacunación con el fin de proteger sus familias. Las autoridades de salud en la ciudad puertos de la Ceiba hacen el llamado a los padres de familia para que acudan junto a sus hijos a los centros de vacunación contra la COVID-19. Pocos padres responsables, que los felicitamos, ellos traían sus niños a nuestra clínica de vacuna. Pero, ¿qué pasa con los que no quieren traer sus niños? Hemos ido de casa en casa. A veces tenemos ahí al niño y miramos ropita y dicen, no hay niños, y miramos ropa atendida ahí de niños. A veces estamos platicando con la madre, no quieren vacunar a sus hijos. Actualmente, en la ciudad puertos de la Ceiba, se mantienen al menos unos seis establecimientos donde pueden llegar para aplicarse esta vacuna que es de suma importancia para proteger a las familias. Nosotros aquí tenemos varias áreas y estamos cubriendo seis localidades diarias. Todas andan vacunas para niños y para adultos, para embarazadas, para tercera edad. Ahorita lo que no están haciendo es vacunando a los de la tercera edad. Durante este día en la Unidad Metropolitana de Salud se pudo observar una poca afluencia, por lo cual es importante mantener las medidas ante la pandemia que aún sigue dejando consecuencias. En la Ceiba, Naúm Monge, Noticieros hoy mismo. Bien, este es mi informe desde la ciudad puertos de la Ceiba. Continuamos con más información aquí en Noticieros hoy mismo. La noticia positiva es presentada gracias a Óptica Popular, la mejor óptica de Honduras. Buenas noches, televidentes de Noticieros hoy mismo. Y en nuestra noticia positiva, la sanpedrana Gladys Madrid emprendió su propio negocio. Se trata de Arlin Jewerlin H.N. Esto con el único objetivo de sacar adelante a su familia. La escuchamos a continuación. La verdad que empezó porque no teníamos un trabajo fijo. Mis hijas necesitaban estudiar y no tenía para la colegiatura, entonces me tocó emprender. ¿Y qué ofreces? Ofrezco bisetería elaborada en mano, o sea, bisetería artesanal. Tenemos todo tipo de precios y hacemos personalizados también. ¿Cuál es su sueño? Mi sueño es expandirme a todos los países del mundo. ¿Y cómo pueden contactarla? Pueden escribirnos en redes sociales como Arlin Jewerlin H.N., Instagram, Facebook, todas las redes sociales. Así que no hay excusa para poder regalar un bonito detalle. La verdad que no lo hay. Hay de todos los precios, para todos los gustos y también tenemos para caballeros. Gracias de Gladys Madrid, nuestra emprendedora, nuestra noticia positiva de hoy. Pero a continuación seguimos con más información. La noticia positiva fue presentada gracias a Óptica Popular, la mejor óptica de Honduras. ¿Qué tal? Muy buena noche. Un placer poderles saludar desde la ciudad de Subotepeque cuando este día hemos abordado a Dixi Ávila, coordinadora de la Unidad de Planeación Departamental de Educación. Y esta planeación es justamente para poder llegar a las clases presenciales en su totalidad. Escuchémosla a continuación. Ahorita estamos reunidos con directores de centros educativos de nivel de educación pre-básica y básica para hablar sobre esas acciones estratégicas que nos llevarán a culminar con éxito el año escolar. Bueno, en este momento es el retorno seguro. Estamos trabajando, propugnando que nuestros niños y nuestros jóvenes alcancen los aprendizajes más significativos. Y como siempre es necesario el apoyo de las instancias de participación comunitaria educativa para alcanzar estas metas institucionales. Nosotros como dirección departamental y en consonancia con la Secretaría de Educación y con el gobierno de la licenciada Xiomara Castro, estamos propugnando porque lleguemos a alcanzar la presencialidad en un 100%. Bueno, lo que hicieron ustedes para llegar a las clases presenciales está una lucha constante y por supuesto, por luchando con muchos belladares, sobre todo con el tema de los centros educativos. Justamente desde una fresca y lluviosa ciguetepeque, paso con usted, licenciado Margar. Muy bien, gracias Omar Valenzuela en Ciguetepeque y estos son titulares de otras noticias importantes de hoy. Los titulares son presentados por el nuevo Dynamax Plus. Un plus de potencia, un plus de protección, uno, una energía diferente. Por lluvias, Copeco declara alerta verde en 10 departamentos, mientras el Distrito Central continúa en alerta amarilla. Tres migrantes hondureños mueren tras naufragio de embarcación y cuatro aún continúan desaparecidos en las costas de Veracruz, México. Albergados y pobladores de zonas vulnerables claman ayuda tras perder todo por las lluvias ocasionadas durante los últimos días. Ministerio Público sustrae documentos de la Municipalidad de Tela, en Atlántida, para investigar administración del exalcalde David Zaccaro. Entre 25 y 60 lempiras ha incrementado el precio de los combustibles en el país en los últimos meses. Maestros interinos protestaron frente a casa de gobierno, exigiendo tener derecho a permanencia en sus plazas laborales. La empresa privada recomienda al gobierno ser prudente al hacer uso de las reservas internacionales para financiar su presupuesto. Estados Unidos distribuirá vacunas de la viruela del mono y tratamientos médicos a los contactos cercanos de personas infectadas tras cinco casos confirmados. Los titulares fueron presentados por el nuevo Dynamax Plus. Un plus de potencia, un plus de protección, uno, una energía diferente. Este es su noticiero hoy mismo con Edgardo Melgar. La noticia del día es presentada por Cooperativa Elga. Trae 10 referidos y gánate uno de los 50 paquetes a Roatán. Tres migrantes hondureños mueren y cuatro desaparecen al naufragar en México. Mucha atención, al menos, al menos, hasta el momento se ha confirmado, tres hondureños fallecidos, cuatro más están desaparecidos al volcar este lunes una lancha en la que viajaban por el Golfo de México. Mientras en Chiapas, el sureste de México, un salvadoreño y su hijo se ahogaron al cruzar un río fronterizo. Esta es la tragedia, este es el drama de los migrantes hondureños que buscan llegar a Estados Unidos para alcanzar el sueño americano. Al menos tres hondureños murieron y cuatro están desaparecidos al volcar este lunes una lancha en la que viajaban por el Golfo de México. El naufragio se registró en el municipio de Aguadulce, en el estado de Veracruz, y donde desemboca el río Tonalá, el cual atravesaron los migrantes. Cuatro hondureños más sobrevivieron a este incidente. Sacaron a los tres cuerpos sin vida. Los cuatro sobrevivientes refieren que hay cuatro desaparecidos más. Los cuerpos de las víctimas, entre ellos una mujer, quedaron tendidos en la playa de esta localidad costera. La Marina Armada y el gobierno estatal lanzaron un operativo en el Golfo de México en busca de los desaparecidos. Según un informe de la Organización Mundial de las Migraciones de la ONU, financiado por Canadá, es poco común que los indocumentados se desplacen en embarcaciones por México, pero el fenómeno va en aumento desde 2016. A lo largo de los años se ha reportado el naufragio de embarcaciones con migrantes en México, entre ellos uno ocurrido en julio de 2016 y en el que murieron tres menores. Hasta el momento se confirman al menos tres hondureños muertos. Cuatro están aún desaparecidos al volcar este lunes una lancha en la que viajaban por el Golfo de México. Por su parte, el gobernador de Veracruz ha informado esto a través de sus redes sociales. Es el señor Cuitlahuac García. Estamos coordinando con la Marina, la Secretaría de Gobierno, el Ayuntamiento de Agua Dulce y Seguridad Pública para atender el muy lamentable accidente que sufren o que sufriera una lancha de 25 pies, donde hasta el momento se conoce el fallecimiento confirmado de tres personas por ahogamiento, cuatro aún no localizadas y cuatro rescatadas de nombres Wilmen Escoto de 41 años, José Perdomo Barahona de 16, Francisco Castañeda de 39 años y Mauricio Galdámez Espinosa de 12 años. Todos originarios de Honduras. Seguiremos con las tareas de rescate. La noticia del día fue presentada por Cooperativa Elga, trae 10 referidos y gánate uno de los 50 paquetes a Roatán. Maestros interinos protestaron frente a Casa Presidencial hoy en rechazo a la derogación en el Congreso Nacional del Decreto 100-2021 que les otorgaba la permanencia en el sistema educativo. Los docentes se tomaron los accesos a casa de gobierno, según ellos, para ser escuchados por las autoridades. Estamos el día de hoy haciéndole esa llamada a lo que la señora presidenta para poder nosotros explicarle realmente cómo está nuestra situación laboral, ya que también nosotros hacemos bastante énfasis. No estamos utilizando un nuevo presupuesto, son presupuestos que nosotros ya estamos, son plazas que venimos cubriendo desde hace 20, 18 años. Somos docentes que hemos estado al frente de toda esta situación desde que inició la pandemia. También somos docentes que hemos estado en primera línea. Más de 14 mil maestros interinos perderán sus empleos según la dirigencia, porque el martes 17 de mayo el Congreso Nacional derogó el decreto que les permitía acceder a la permanencia en el sistema educativo público. Enfatizamos de que no es una cachurecada. Aquí tenemos docentes que pertenecen al Partido Libre, que podríamos afirmar de que un 85% pertenecen a él y han luchado en las calles. Nos extraña de que el Partido Libre pues en esta ocasión esté negativo frente a darle el beneficio a los compañeros docentes que tenemos. Hay docentes que tienen 10, 15, 20 años de estar interinos. Según las autoridades educativas, los interinos que ingresaron bajo el estatuto del docente no tendrán ningún problema. Pero lógicamente aquellos docentes que no tienen concurso, que no han sido exonerados y que no están bajo la cobertura del estatuto, lógicamente sus acuerdos van a llegar a término porque este año también vamos a tener concurso. Los docentes interinos aseguran que en las próximas horas también interpondrán un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia por la derogación del decreto 100 2021. Flavio Pavón, Noticieros, hoy mismo. El sindicato de trabajadores del Infob se toma las instalaciones exigiendo un reajuste salarial. ¡Fuera! 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 La toma comenzó a las 6 de la mañana. Los empleados exigen el cumplimiento del contrato colectivo y la destitución del actual director Freddy Serrato, mismo al que no le permitieron el ingreso. Lo que nosotros pedimos es el promedio de los primeros cuatro meses que da en 6.97. Pero él no quiere porque dice que no, que ya los trabajadores del Infob ganamos mucho. Es un ajuste por índice de precios al consumidor, por inflación. Usted sabe la inflación está galopante. Por lo tanto pedimos a la presidenta de la república que lo cambie porque mientras él esté acá, esta institución no va a poder estar en paz ante el modelo dogmático, ante el modelo imponente que él pretende entablar dentro de este Infob. El director del Instituto Nacional de Formación Profesional asegura que no hay dinero para pagar reajustes. Yo no tengo quien grite por mí, pero todos los trabajadores lo que quieren aquí es un ajuste salarial. Y la institución está en una situación precaria porque el Infob está destinado, según los estudios, a que en tres años hay que cerrarlo debido a que estos señores han ido aumentando tanto sus incrementos salariales que aquí oscilan entre 125.000 empiras y 30.000 empiras. El interés de ellos es el incremento salarial y el interés mío es la existencia del Infob. Las tomas de las instalaciones se dieron a nivel nacional en el Infob y se mantendrán hasta que logren sus demandas, aseguró el sindicato. Evelyn Pérez, Noticeros hoy mismo. Por su parte, nueve días en protesta lleva el personal docente y administrativo que elabora en el Instituto Nacional de Formación Profesional Infob en San Pedro Sula. Pidiendo al director ejecutivo de respuesta al contrato colectivo, ya que este señor está violentando las leyes de nuestro país y también está violentando los convenios internacionales y le recordamos que Honduras es designataria a esto. Entonces, aquí estamos como trabajadores exigiendo respeto al contrato colectivo. Este señor juega doble moral, ya que la semana pasada sí no pidió revisión de presupuesto. Fue a firmar con la empresa privada, la ANDI, Asociación de Maquiladores, convenio. Asociación de Maquiladores firmó un convenio de 7 millones de empiras. Ahí sí no pidió presupuesto, ahí sí no pidió que esto pasara a la comisión. Y aquí que nosotros estamos exigiendo un derecho a los trabajadores que se aplica una única vez en el año un reajuste salarial de acuerdo al alto costo de la vida que presenta el Banco Central, no lo quiere aplicar. Infob no está en quiebra. Él se ha metido en ese rollo que está en quiebra. Y es mentira. El año pasado finanzas dio un dictamen donde Infob tenía la capacidad de cumplir el contrato colectivo. Y le recuerdo que Infob no es un ministerio que se creó de noche a la mañana. Infob tiene 50 años de vida institucional bajo decreto 10 en el Congreso Nacional. O sea que el señor Cerrato está jugando con ustedes. Jugando a la doble moral, jugando fastidiando. Y le recuerdo, le pido a la doña Xiomara Castro que mejor este señor la está dejando quedar mal. Le recuerdo, señora presidenta, usted dijo que iba a respetar los sindicatos, los derechos de los trabajadores. Y a este señor le está quedando la camisa muy grande para dirigir el Infob. Le exigimos la renuncia a Freddy Cerrato porque esto es una de las medidas. Si no, no va a tener en casa presidencial todas las siete regionales del Infob. Copeco declara alerta verde para 10 departamentos y se mantiene, ojo, alerta María. Atención, alerta María, pero en el Distrito Central. La Secretaría de Estado en los Depachos de Gestión de Riesgo y Contingencias Nacionales, Copeco declaró alerta verde por 24 horas. Es decir, a partir de hoy a mediodía hasta mañana martes. Los departamentos en alerta verde son Francisco Morazán, que estaban en alerta María, bajó a alerta verde. ¿Por qué? Porque ha disminuido las lluvias, especialmente en horas de la tarde, aquí en Francisco Morazán, pero no en el Distrito Central, ojo con eso. Luego también bajó de amarilla la alerta para el paraíso, de alerta María a verde en el paraíso, en Choluteca y también en Valle, que ayer estaban en alerta amarilla. Pero ahora están en alerta verde, Olancho se mantiene en alerta verde, La Paz, Intibucá, Lempira, Ocotepeque y Copán, es decir, el occidente del país, en alerta verde. ¿Por qué? Por lluvias. Y se mantiene Olancho y la alerta amarilla, que estaba en Francisco Morazán, Valle, Choluteca y el paraíso, pasa a alerta verde. Pero el Distrito Central se mantiene en alerta amarilla. ¿Por qué? Pues porque las lluvias van a continuar aquí en el Distrito Central, con un poco más de fuerza y en el resto del país lluvias más leves. Al menos es lo que se espera para hoy, lunes, mañana martes. El miércoles también, según el reporte de Copeco, el pronóstico de Copeco, martes y miércoles baja un poquito la intensidad de las lluvias, pero luego jueves y viernes pueden volver las lluvias más fuertes, como la del jueves anterior que causó, ya sabe usted, todos los estragos aquí en la capital. Y hablando de eso, vamos al barrio Los Jucos, aquí en la capital. Sus habitantes han retornado a sus viviendas tratando de rescatar lo poco que les quedó. Han tenido techo y comida en el centro comunal, donde han permanecido albergados tras perderlo todo por las lluvias en la colonia La Esperanza. Pero eso, Esperanza, es lo que menos tienen, pues ya les advirtieron que mañana deberán desalojar. Pero mientras ellos deben salir, otros han retornado a sus hogares en medio de los destrozos que dejó la inundación provocada por la quebrada La Orejona. Los residentes del barrio Los Jucos, que año tras año pierden todo por las lluvias, pedían a su regreso agua potable para lograr limpiar sus casas y lo poco que pudieron rescatar. Tan siquiera para lavar mis sillas, porque las necesito para sentarme. Difícil lo que están pasando en este momento. Así es. ¿Usted lo perdió todo? Todo, como puede ver. ¿Qué perdió usted? Todas las camas, como puede ver, mis muebles, todo. ¿Qué pide usted en este momento? Que alguien de buen corazón me pueda regalar una cama o algo para que me pueda servir. El llanto de Doña María no pasó desapercibido para los televidentes de noticieros hoy mismo. Ante tanta mala noticia, surgió una buena. Doña María sonreía de nuevo. Sí, bendito Dios, que ya nos trajeron agüita. ¿Y ahora a limpiar la vivienda? Así es. Estamos contentos ya con agüita. Además del pantalón, ¿qué más va a limpiar? Pues ahí las mesitas, que están todas sucias. No las había podido vaciar, porque sin agua no se puede ver. ¿Y ya a través de la noticia hoy mismo usted dio su número telefónico? ¿Ya hay personas que la han llamado o que van a dar algún tipo de donativo? Sí, bendito Dios, la gente de buen corazón se está manifestando, ¿verdad? Usted también pidió una camita. Sí. ¿Y ha ido respuesta con la cama? Sí, me llamó un joven que me dijo que me iba a regalar una camita. Pero el problema de los vecinos del barrio Los Jucos es generalizado. Piden una solución definitiva. Que los ayuden y que los lleven para otro lado mejor. Porque estar aquí, bueno, eso es un riesgo estar aquí, pues. Su entorno también fue afectado, pues la escuela, donde asisten gran parte de los niños de esta zona, también resultó con daños. Un aproximado de 70 alumnos tenemos damnificados, porque son alumnos que viven en cuarterías. COPECO dice que la zona del barrio Los Jucos debería ser inhabitable, pero ellos, que han vivido aquí toda una vida, no saben a dónde ir. Prefieren quedarse aún con el riesgo de sufrir un nuevo episodio como el que vivieron el jueves pasado. El 60% de la capital es vulnerable, dice el alcalde Jorge Aldana. Y esa vulnerabilidad es evidente incluso en la carretera que de Tegucigalpa conduce a los municipios de Valle de Ángeles y Santa Lucía. Si sigue lloviendo, esta tierra se viene y queda incomunicado Tegucigalpa y Valle de Ángeles. Correcto, correcto. Eso es, ¿verdad? Si no viene la retro, se incomunica Tegucigalpa y Valle de Ángeles. Así es. Mientras la capital se ve amenazada por las lluvias que pronostican autoridades continuarán, el alcalde afirma que planifica la habilitación de albergues. Estamos buscando movilizar a los albergados de Comayabuela, a la zona del Vicente Cáceres y a los albergados de Tegucigalpa, ya sea a la Universidad Autónoma o a la Bío Olímpica. Actualmente la municipalidad realiza trabajos en el socavón que se formó en Residencial Prados Universitarios. Claudia Almendares, Noticieros Hoy Mismo. Sin vivienda y sin seres domésticos, unas 100 personas están danificadas por las recientes lluvias en esta capital y tienen el temor de ser desalojadas de los albergues temporales donde se encuentran. Entre los afectados instalados en albergues en Colonia Nueva Suyapa, La Esperanza y La Mololoa, hay incluso adultos mayores y niños. Yo estoy en estado de embarazo y mi embarazo es alto de riesgo. Nos dijo que el que pudiera ir ya saliendo, que nos fuéramos yendo, pero nosotros no tenemos que ir a dónde. Y entonces no nos podemos salir a la calle con los niños arriesgándolos a todos. Sí, y que ayer vino un muchacho, antier y ayer, a decirles que ya podemos ir limpiando las casas para que ya lo teníamos que ir. Y no somos dueños de casas, nosotros alquilamos. Autoridades de la comuna municipal desestiman que personas sean desalojadas de los albergues. Nosotros durante la emergencia no vamos a sacar a nadie de un albergue. Nosotros como comité de emergencia municipal los atendemos a ellos por tres días, pero va a continuar la emergencia. Entonces siempre a lo interno de la alcaldía municipal hay otra unidad que se llama Desarrollo Humano quien va a atenderlos. Debido a la extensión de la alerta a María para Francisco Morazán, el comité de emergencia municipal analiza habilitar un macroalbergue. Bueno, si siguen las emergencias por causa de las lluvias, nosotros vamos a tener que concentrarlos a ellos en uno solo. Teníamos posibles albergues como ser la vía olímpica, el complejo de la vía olímpica, o puede ser en la Universidad Autónoma de Honduras, en Tegucigalpa. Y en Comayaguela podría ser el Instituto Central Vicente Cáceres. Hasta ahora las autoridades registran la muerte de una persona a causa de las lluvias, hecho ocurrido en el barrio Los Jucos el pasado 20 de mayo. Para prevenir más tragedias se realizan visitas de supervisión, asistencia humanitaria, limpieza de escombros y rehabilitación de calles. Erika Romero, Noticieros Hoy Mismo. El alcalde de la capital del Distrito Central, don Jorge Aldana, se refirió anoche en el programa 3030 sobre la inversión que hará en los próximos meses para mitigar el impacto de estas zonas tan vulnerables aquí en la capital producto de las lluvias. Ya hay una intervención seria, si esto hubiera sido atendido hace 3 o 4 años, la inversión para reparar este espacio que había sido denunciado de este embagulado, rondaba los 2 millones de lempiras. Hoy supera en crece la cantidad para la reparación, hemos metido maquinaria aquí, hemos abierto esta rampa, se abrirá otra al otro lado para poder meter también maquinaria adentro y encontrar el espacio donde está asolvado este embagulamiento. ¿Cuánto tiempo cree usted que tomará rehabilitar este embagulamiento? Dice que dos meses, más o menos, una vez encontrando el espacio de asolvamiento, mes y medio, en dos meses por mucho está reparado este socavón que es una situación crítica en la ciudad capital, también se había dado en un centro comercial hace años atrás y son temas de la infraestructura con la que se ha construido la ciudad. El tema aquí ha sido, licenciado Melgar, que solo hemos buscado paliativos para estos problemas, no se han hecho inversiones serias y reales en contener la problemática. En la zona de los Jucos, por ejemplo, tenemos ya presupuestados 45 millones de lempiras para la solución al problema, no es posible que año tras año pase lo mismo y nos dedicamos solamente a canalizar y a limpiar, hay que hacer obras que generen la facilidad. Y hay una garganta que se va volviendo angosta y que genera un reflujo y es lo que provoca la inundación de los Jucos. Nosotros haremos las inversiones necesarias en estos temas que a la gente no le preocupa, 300 millones de lempiras vamos a invertir en obras de mitigación de riesgo en la capital, 130 millones en Tegucigalpa y 169 millones en Comayabuela, en obras de mitigación de riesgo. Están nuevos proyectos, nos estamos improvisando. ¿También los recursos para eso? Tenemos recursos, recursos municipales y también recursos de la cooperación alemana que nos va a ayudar también en este tema de la zona de la Alameda a buscar una solución definitiva a ese problema endémico que hay en la capital. Inversiones que nos permitan solución, 45 millones para resolver el problema del barrio de los Jucos. Yo no quiero cuando yo deje ser alcalde tener que volver a ver noticias reiterativas de que los Jucos se siguen inundando. Hay que buscar una solución para ese tema con inversión, con decisión, con voluntad y con trabajo. Hoy se han reunido representantes del Comité de Emergencia Municipal en San Pedro Sula y Copeco para buscar estrategias que contribuyan a reducir una tragedia en caso de que continúen las fuertes lluvias, desastres naturales, como por ejemplo lo que ocurrió en la zona norte del país con las tormentas tropicales Eta y Iota. Se han identificado 17 lugares que pueden servir como albergues ante un desastre natural, que se pueden preparar en menor tiempo para dar una respuesta rápida a la población ante un huracán. Ver qué planes vamos a tener, cuál es el plan de contingencia que vamos a utilizar en este caso si se llega a presentar un evento, sabemos que no estamos exentos de ello. Y lo mejor es tener ya un pre-plan para poder nosotros tener establecido cuáles serán verdaderos canales o cuáles van a ser estos canales que vamos a utilizar para que la ayuda, tanto en nuestro caso que es el rescate y evacuación de personas, puedan ser llevados con seguridad a un punto y luego albergues y de igual manera pues toda la atención que se le debe dar a todo el personal que ha sido evacuado y la administración de la emergencia, de qué manera lo vamos a hacer de manera ordenada. En esta reunión se habló del inventario con el que cuenta cada equipo de prevención como bomberos y Cruz Roja ante una emergencia. Eso es lo importante ahorita, revisar dónde tenemos los recursos a efecto de hacer ampliaciones presupuestarias y también queremos aprovechar para solicitar al gobierno central que dote de motores a las 16 lanchas de 14 pies de aluminio que tiene Copeco, de las cuales solo tienen tres motores, hacen falta 11 motores y que sirvieron mucho para la emergencia ETA y IOTA. También estamos nosotros ya trabajando con lo que es el sistema de administración de albergues, porque la emergencia no ha sucedido ni queremos que vaya a suceder, pero no queremos una improvisación. Los pronosticadores del Comité Permanente de Contingencia Copeco han detectado que Honduras podría haberse afectado directamente por dos huracanes, uno que ingresaría por el Océano Pacífico y otro por el Atlántico. José Luis Herrera, Noticieros, hoy mismo. Esto ocurrió en La Paz hoy. Las fuertes lluvias caídas en las últimas horas en el sector de La Paz ha provocado que varias familias resulten danificadas y pidan auxilio a funcionarios policiales preventivos de la Policía Nacional que, cumpliendo su misión de servicio comunitario, acudieron hoy en su ayuda. Un ejemplo de estos casos es lo que ocurrió hoy en el barrio La Trinidad de la ciudad de La Paz, en La Paz. En este sector, agentes de la policía recibieron alerta de la inundación de varias viviendas debido a las fuertes aguaceros que han caído en las últimas horas. Viruela del mono o la viruela símica cada vez más cerca. Ya se reporta el primer caso sospechoso en Argentina y los médicos en Honduras piden estar alertas. El Ministerio de Salud de Argentina informó del primer caso sospechoso de viruela del mono y se trata de un hombre que estuvo en España y que presenta síntomas de la enfermedad. Los síntomas son fiebre y dolor de cabeza, dolores musculares y de espalda, ganglos linfáticos hinchados, escalofríos y agotamiento, sarpullido entre uno a tres días, enfermedad dura entre dos a cuatro semanas. Esta enfermedad es una enfermedad viral denominada viruela símica o viruela de los monos porque fue precisamente en este grupo de animales donde se descubrió en 1958. Pero realmente quien transmite esta enfermedad son algún tipo de roedores que tienen el virus en su organismo y estos lo transmiten a otros animales como los simios y estos a su vez se transmite al humano. Ante la aparición del virus de la viruela símica o de los simios, lo más importante es la vigilancia epidemiológica que debe estar presente para evitar el ingreso en cualquier país y nuestro país no es la excepción. Según la Organización Mundial de la Salud hay 92 casos confirmados de viruela del mono, 28 sospechosos bajo investigación en 12 países, entre ellos Australia, Bélgica, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Portugal, España, Suecia, Reino Unido y Estados Unidos. No debemos alarmarnos, para eso nosotros necesitamos conocer un poco sobre la enfermedad y que el pueblo lo sepa. No es una enfermedad nueva, es una enfermedad que apareció el primer caso en 1970, quiere decir que no es muy transmisible como el coronavirus y luego la tasa de fatalidad. La tasa de fatalidad normalmente de la viruela del mono ha sido alrededor de 1% fuera de África y luego en África han llegado hasta incluso 10%, pero en África. Por la amenaza latente que la viruela del mono representa, la Secretaría de Salud informó a través de un comunicado sobre las acciones que realiza. Uno, la elaboración y el envío de alerta epidemiológica a las diferentes regiones sanitarias y hospitales a nivel nacional sobre la situación mundial, definición de la enfermedad, casos sospechosos y confirmados en los países notificados, síntomas y signos de la enfermedad para realizar el abordaje ante la presencia de casos y el manejo y el tratamiento, realizar acciones dirigidas a fortalecer la vigilancia epidemiológica en los puntos de entradas aéreos, marítimos y terrestres, incluyendo a todas las oficinas sanitarias internacionales, notificar a las agencias de aerolíneas nacionales e internacionales sobre la vigilancia estricta dirigida a la detección, notificación y seguimiento de casos sospechosos con las respectivas coordinaciones y reporte a las oficinas sanitarias internacionales ubicadas en los diferentes puntos de entrada. ¿Cómo se transmite la viruela del mono? La enfermedad puede transmitirse de persona a persona a través de gotitas de aire, contacto corporal, estrecho, prolongado o compartiendo ropa de cama u objetos contaminados. Evelyn Pérez, Noticieros Hoy Mismo. Sobre este tema de la viruela del mono, ¿alerta o alarma? Pregunta la doctora Silvia Portillo que nos acompaña ya esta noche como todos los lunes. Doctora, bienvenida. Buenas noches, licenciado. Mucho gusto. Solo contésteme esto porque después usted va a ampliar, evidentemente, más adelante aquí en el noticiero, este tema. ¿Debemos estar en alerta o debemos estar en alarma? En este momento, en alerta. En este momento, en alerta. Esto va progresivo. En alerta en este momento. ¿Alguna persona puede estar viéndonos esta noche o leyendo sobre este tema en otros medios y lo que sea y alguien puede decir, ah, están vendiendo miedo? ¿Qué dice usted? No, son hechos biológicos, hechos epidemiológicos fundamentalmente. Yo creo que ya la audiencia tiene suficiente conocimiento con lo de COVID como para saber que, gracias a Dios, esta vez OMS está actuando muy oportunamente y está cuantificando caso por caso. El problema es que en casi 20 días se arregló por 15 países. Estamos en 15 países, ya van 196 casos confirmados. Pero hay otros tantos sospechosos. Entonces, eso ya es, para Honduras, una alerta. Es importante. En esos países, España, por ejemplo, ya debe estar en alarma porque tiene el 40% de los casos del total en el mundo actualmente están ahí. Ya estaremos con usted más adelante, doctora, hablando sobre este tema. Pero antes, la Agencia Técnica de Investigación Criminal, ATIC, y el Ministerio Público investigan la balacera ocurrida ayer en una cancha de fútbol en la colonia Victoria, en Choloma Cortés, que dejó tres personas muertas y cuatro más heridas. Mientras retiraban el cuerpo de Javier Orlando Rivera Zúniga, de 22 años de edad, de la morgue en San Pedro Sula, quien fue trasladado a San Luis Santa Bárbara, donde será sepultado mañana, sus familiares pedían justicia, ya que, según ellos, le arrebataron la vida a un joven entusiasta, amante del fútbol y del folclor. Javier era una persona que amaba el fútbol, Javier era una persona que le gustaba el folclore, le gustaba bailar danzas, una persona muy carismática, muy alegre, que va a ser recordado por toda la familia por una sonrisa inquebrantable, y él, por muchos problemas que tuviera, su sonrisa no le faltaba. Cargadores de fusiles de asalto y cartuchos detonados que quedaron en la escena están entre las evidencias que la Policía Nacional entregó al Ministerio Público. Referente a este hecho, bueno, la Policía Nacional llegara a la escena del crimen, se recolectaron las evidencias, se recabaron algunos indicios en la escena del crimen, y estos ya fueron entregados a lo que es la Agencia Técnica de Investigación Criminal, ya que el Ministerio Público determinó que son ellos los que van a llevar este tipo de investigación. Un equipo especial del Ministerio Público investiga todas las hipótesis que puedan dar con la captura de los responsables de esta muerte múltiple. Ya se conformó un equipo por parte de la Fiscalía Especialista contra la Vida, con la Agencia Técnica de Investigación Criminal, ATIC, para poder abondar en este hecho, que fue lo que realmente ocurrió, posiblemente el pleto de territorio, posiblemente el pleto por distribución de droga, posiblemente situaciones vinculadas a la extorsión y otros hechos. Todas hipótesis en estos hechos son válidas, cada uno se va a ir investigando, se va a ir en la medida también que se va a ir investigando, se van a ir descartando. Lo que aquí se busca es, por parte del Ministerio Público, poder identificar a los responsables de este múltiple hecho. En el hospital Mario Catarino Rivas se recuperan cuatro de las personas heridas de bala que dejó esta nueva masacre ocurrida ayer en un campo de fútbol de la Colonia Victoria, en Choloma Cortés, mientras los cuerpos de Antonio Guillén, de 43 años de edad, y Lester Daniel López Lara, continúan en la morgue de San Pedro Sula. José Luis Herrera, Noticieros, hoy mismo. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada, COEP, respalda la decisión del gobierno de utilizar mil millones de dólares de las reservas internacionales para financiar el presupuesto de la República, dadas las condiciones financieras actuales, pero recomienda, a su vez, ser responsable en el uso de estas reservas. Mediante el documento titulado Comentarios técnicos al financiamiento del gobierno por reservas internacionales, la Gerencia de Política Económica del COEP reconoce que el Banco Central está facultado legalmente para otorgar créditos al gobierno de la República, según su ley orgánica y el Decreto 08-2022, que declara estado de emergencia fiscal y financiera del sector público en Honduras. El COEP estima que el país tiene más de 8.500 millones de dólares de reservas internacionales que cubren casi siete meses de importaciones, por lo que sí tiene espacio para sacrificar entre 1.500 y 2.000 millones de dólares sin poner en precario su posición externa y que es preferible para el gobierno acudir a las reservas internacionales que caer en un impago de su deuda pública. Pero a su vez advierte que lo anterior aguanta para lo que resta del año, no para continuar haciendo lo mismo en 2023 y que los efectos dependerán de la forma en que se utilicen dichos recursos. El COEP prevé dos escenarios. Si las reservas se utilizan para pagar deuda en moneda extranjera, el efecto en inflación y o devaluación será nulo. Pero si se utilizan de manera sostenida para convertirlos a lempiras y financiar gasto corriente, en el mediano plazo producirían una inflación de dos dígitos y una devaluación más acelerada en el peor de los casos. Ese financiamiento, dice el COEP, se puede justificar a corto plazo siempre y cuando el gobierno pague en efectivo y a corto plazo dichos préstamos. Explica que para que las reservas internacionales sean utilizadas para financiar proyectos del gobierno, el Banco Central tiene que vender esas reservas para obtener lempiras y con ellos comprarle bonos al gobierno central. Eso provocará efectos, advierte el COEP. De forma directa se dará una apreciación de lempira en el corto plazo, se restará liquidez al Banco Central de Honduras, disminuirá la liquidez en el sistema financiero nacional y como consecuencia de ello, los préstamos serán más caros para el consumo y la producción debido a un incremento en las tasas de interés. Como efectos indirectos habrá desincentivos a la exportación debido a la apreciación de lempira frente al dólar y a su vez un incremento en el consumo de bienes importados, el debilitamiento de la posición externa del país y una reducción en el crecimiento económico. El análisis del COEP establece que el fin de las reservas internacionales es garantizar el tipo de cambio, garantizar las importaciones o para estabilizar la economía ante shocks externos. Por ello recomienda al gobierno usar las cuantías requeridas para cubrir espacios presupuestarios sin financiamiento externo, de manera puntual y no sostenida en el tiempo y hacer uso correcto de los fondos para minimizar sus impactos en la economía y sociedad. Edi Quintero, Noticieros, hoy mismo. Y basados en experiencias anteriores, economistas advierten del riesgo de que el gobierno no vaya a pagar al Banco Central el préstamo por mil millones de dólares que tomará de las reservas internacionales. Para el expresidente del Colegio de Economistas, Julio Raudales, utilizar las reservas del Banco Central no es la mejor salida. No es correcto que exista porque las reservas internacionales tienen un objetivo fundamental que es resguardar la estabilidad de la empira. Y lo que es importante es vigilar que este gasto público que se haga y que se está financiando en este caso con este préstamo del Banco Central pues sea lo suficientemente transparente. Al coordinador del Foro Social de la Deuda Externa de Honduras le preocupa que esos mil millones de dólares que usará el gobierno no vuelvan al Banco Central. Bueno, si el dinero se utiliza mal, evidentemente a que tengamos una deuda adicional que habrá que pagar en algún momento. Aunque el historial que tiene el Banco Central de Honduras por muchos periodos de gobierno es que los gobiernos piden dinero y nunca pagan. Eso implica que el déficit del propio Banco Central se puede ver incrementado. Preocupación que también expresa el director del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Los riesgos, el primero es el de no pago por parte del gobierno. Como lo hemos dicho en temas de prioridad, pues si hay que cumplir con obligaciones de deuda, lo primero que el gobierno prioriza es bonos, pagar a los organismos internacionales, después pagarle a la banca nacional y por último pagarle al Banco Central porque es del mismo sector público. Entonces el riesgo es un riesgo alto y que esto lo que principalmente en el mediano y largo plazo lo que ocasiona es precisamente dar malas señales a la economía y a los inversionistas. Las reservas internacionales suman 8.534 millones de dólares que cubren 6.2 meses de importaciones de bienes y servicios. Edi Quintero, Noticieros, hoy mismo. Continúa incrementando el precio de los combustibles. Hoy hubo nuevos incrementos. El precio de la gasolina superior aumentó 3.66, la regular 2.24 y el diésel 66 centavos. Los consumidores se quejan. Estamos bien fregados con el motivo del alto costo del combustible, yo no sé qué vamos a hacer. Mire, yo antes ese carro juliado con 1.500, ahora son 1.800, 1.900 lempiras de gasolina. El costo de la vida se nos incrementó. Bueno, cargaba en el mes 1.500, 2.000 lempiras, hoy van 4.000. Los nuevos precios en el distrito central son de 131.85 para la gasolina superior, 118.12 la regular, 125.9 el diésel y 117.86 el kerosene. Ahora en Estados Unidos está comenzando a haber más demanda de combustible de gasolina que de diésel, por lo tanto, esto nos insinúa y ha sido algo cíclico que en los meses de verano en Estados Unidos siempre las gasolinas son las que van en incremento. Comparados con los precios de hace un año, el galón de gasolina superior cuesta 32.3 lempiras más, la regular 25.76, el diésel 44.43 lempiras y el kerosene 60.71 lempiras más. Es muy difícil predecir hasta dónde va a llegar, es una crisis geopolítica que no se arregla, que más bien pareciera que se puede complicar la decisión de los países productores de petróleo de no sacar más producto al mercado. Mucha demanda, poca oferta de productos, precios altos. Gasolina regular, buscar una gasolina intermedia que pueda tener opciones para el consumidor a un menor precio que la gasolina superior. Los expertos advierten que la tendencia alcista de los derivados del petróleo se mantendrá por varias semanas. Erika Romero, Noticieros Hoy Mismo. Continúan los trabajos para la reparación del socavón que se generó el pasado jueves en la colonia Prados Universitarios debido a las fuertes lluvias. La Asociación para una sociedad más justa realizó la Conferencia Internacional Un Camino a un Congreso Abierto con el fin de evaluar a los 10 diputados jóvenes que serán supervisados en cada uno de sus departamentos y rendirán cuentas de cada una de sus acciones. Empleados del Instituto Nacional Agrario protestaron exigiendo un aumento de salario y las autoridades de la institución los recibieron para entablar un diálogo. Muere electrocutado un presunto delincuente al supuestamente intentar robar un cable del tendido eléctrico en la colonia Villanueva en Tegucigalpa. Lorendolmo, Noticieros Hoy Mismo. El Ministerio Público secuestró hoy documentos en la Municipalidad de Tela, en Atlántida, por supuestas irregularidades que se dieron en la administración del alcalde David Sacaro en 2007 al 2014. El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Anticorrupción, con los equipos de la Agencia Técnica de Investigación Criminal ATI, que están efectuando diligencias investigativas en la Municipalidad del municipio de Tela, en el departamento de Atlántida. Se está investigando el desmedido otorgamiento de viáticos a empleados municipales sin ningún soporte legal. Además, la condonación de una millonaria deuda a empresas que distribuyen combustible, lo que causó un perjuicio económico a las arcas de la municipalidad de Tela. Se está partiendo como premisa de un informe del Tribunal Superior de Cuentas, donde establece que efectivamente se habrían cometido actos irregulares. Por ende, el Ministerio Público está ahondando en estas investigaciones. Se están decomisando documentos, tomas, declaraciones, entre otras diligencias. Alerta, más no alarma, por la viruela del mono, por el momento. Por el momento, sí. Para Honduras. Porque no tenemos casos, porque todavía en América está en Argentina, ¿verdad? Parece ser que hay un sospechoso en México. Pero ahí está en Estados Unidos. Está en Estados Unidos. Lo que pasa es que Estados Unidos tiene muy buena experiencia, porque ya le sucedió. Ha tenido dos epidemias pequeñas de viruela del mono. Entonces, ellos ya saben cómo actuar y además tienen antivirales que ellos han probado. No sean los que se sugieran a nivel general, pero sí los han probado y probablemente estén atendiendo a estas personas y aislándolas. Un infectado con esto de la viruela del mono, ¿tiene que estar en cuarentena? Sí. Y la cuarentena, mire, el periodo de incubación y la cuarentena es mayor que la de COVID. ¿Es mayor? Sí, que la de COVID. El periodo de incubación y la cuarentena. Sí, el periodo de incubación puede prolongarse hasta 21 días. En promedio son como 4 a 16 días. ¿Se acuerda que el COVID comenzó con 7 días? Sí, con 5, 7, ¿verdad? Y después pasaron a 2, 3 días. Sí, con Omicron, ¿verdad? Sí, sí, sí. Claro. Entonces, esto es de las cosas que se ha cometido en un misterio en este virus, que cómo es que de pronto ha estado décadas en África Central y hoy salta y se empieza a diseminar tanto. Entonces, ellos tienen el temor de que por alguna razón haya mutado. No se sabe todavía, ¿verdad? No han logrado identificar cómo fue que saltó y se transformó en una enfermedad que se está diseminando muy rápido. Esa es la alerta internacional y la alarma, diría yo, que está en estos países como España, que de pronto tienen el 40% de todos los casos mundiales que ya van por 196 en pocas horas, ¿verdad? Yo veía el tuit del doctor Videa y estaba en 177 y en este momento están 196 de lo que acabo de ver. Entonces, eso es demasiado rápido. O sea, ¿la velocidad de la transmisión está siendo parecida a la del COVID o a uno? No, a uno, a uno, a uno. Bueno, lo que pasa es que usted sabe que cuando empezó en China no habían datos reales, ¿verdad? Es otra cosa también. Sí, entonces no sabemos todavía si la transmisión va a ser lo exponencial de COVID. ¿Y este virus del mono provoca muerte? Sí. ¿Se puede morir en la persona? Sí, fíjese que, por ejemplo, tiene como 12 variantes, dos clavos que llaman ellos en África, el central y occidental, y el central ya se ha logrado plantear que uno de cada 10 personas mueren. Entonces, ese es el otro temor que se tiene de que alguno de esos infectados haya estado infectado o esté infectado con ese tipo de África central, ¿verdad? ¿Y hay tratamiento? Pues es que algunos dicen que sí, otros dicen que no. La verdad es que sí ya han probado algunos antivirales y les han dado muy buen resultado. Algunos son el antiviral que se usa para el herpes zoster, ¿verdad? La varicela, y así hay otros nuevos que de alguna manera se están aplicando ahí, pero que no son específicos para esa enfermedad. Y lo otro es la vacuna, que ya se sabía que la gente, por ejemplo, que fue vacunada contra viruela humana, que gracias a Dios fue erradicada en 1980 definitivamente la enfermedad, desapareció de la humanidad. Esa puede servir en un 85%. Entonces, ¿cuál es la población de riesgo en este momento? Al contrario de COVID, la gente joven no vacunada. O sea, la gente joven. Y como con COVID, los susceptibles somos los no vacunados, ¿verdad? Entonces, volvemos al mismo problema. Los no vacunados contra... Contra la viruela del mono. La viruela. Sí, la viruela en general. Contra la viruela en general, sí. Y sería viruela del mono. O sea, los jóvenes... ¿Los menores? Sí, los jóvenes, los menores. Sí. Y los no vacunados contra la viruela. Sí, los jóvenes, los niños, porque tienen un sistema inmune inmaduro. Y en general, los que están abajo de 55, 60 años, porque no cayeron en el rango de personas vacunadas en los años 80. ¿Pero hace cuánto fue que se puso aquí en Honduras la última vacuna contra la viruela? Pues supongo yo que fue en los años 80, que fue cuando la OMS estableció que ya no va a... ¿Todavía tiene... protege contra esta viruela del mono? Sí, 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 sí. ¿La vacuna de los años 80? Sí. ¿Contra la viruela? Sí. ¿Protege contra la viruela del mono tantos años después? Sí, se supone que sí, ¿verdad? Que protege para siempre esa... Me acuerdo que era con lanceta que se aplicaba, ¿verdad? No era con inyección. Picaba la piel. Por eso quería... Las personas tienen una ruedita más grande de cicatriz, ¿verdad? Entonces, sí. Pero también, o sea, hay que ver qué sucede porque, como le digo, no... ¿A usted la vacunaron contra la viruela? No, no, porque yo no tengo tantos años como para haber sido vacunada contra la viruela. ¿Entonces está en riesgo, entonces? Claro que sí. ¿Yo también? Bueno, todos, pues sí, todos los menores, o sea, los que... los menores de 60 años, 55 años, estamos en riesgo, ¿verdad? Pero partiendo del hecho de que quienes fueron vacunados contra la viruela, hace tantos años, están protegidos. Partiendo del hecho de que en ese momento se establecía que, bueno, en estos años... Es que este virus no crea, tiene décadas. Desde el año 70 se reporta el primer caso humano. Entonces, se planteó que el 85% de la gente vacunada estaba protegida, 85%, ¿verdad? Pero entonces hay que ver ahora si van a tener suficientes anticuerpos. O sea, ¿cómo va a desarrollarse esta enfermedad ahorita que se está regando? Entonces, ojalá que sea un grandísimo brote, ¿verdad? Y que sea... porque sí se conoce mucho más que con COVID, que COVID nos ha agarrado de sorpresa, ¿verdad? Y ya hablábamos con el doctor Vidal un poco sobre este tema también, y me decía, bueno, ¿cómo protegernos de la viruela del mono? Bueno, una de las protecciones es la mascarilla, ¿verdad? Entonces, el que quería quitarse, ¿verdad? La mascarilla, pues, vaya recordando de que la otra cosa es el evitar... La otra cosa que es diferente con COVID es que COVID es mucho más fácil de transmitir y de contagiarse. En este hay que estar en contacto cercano, ¿verdad? Es como con la varicela, que usted tiene que estar en contacto con las pústulas, ¿verdad? Pero también se puede transmitir por tos, por gotículas que le caigan, ¿verdad? Por eso es que uno de esos españoles que vino desde Nigeria contagió y pusieron de sospechosos a personas que estaban en 13 líneas en el avión porque él iba tosiendo. Entonces, una de las cosas importantes es que activemos muy, muy en serio nuestra Oficina Sanitaria Internacional en Palmerona, ahorita, ¿verdad? Para controlar a toda la gente respiratoria. Oye, es decir, en todos los aeropuertos. Sí, en todos los aeropuertos y vías de entrada terrestre y todo, marítimas. En 1958, en Dinamarca, en monos cautivos para laboratorio, transmisores no reservorios. Sí. En 1958 se descubrió esto. Sí, exactamente. Esa fue la primera vez que se descubre el virus como tal porque fueron unos monos que habían llevado a Dinamarca a un laboratorio donde estaban investigando vacunas siempre, ¿verdad? Y entonces, lo que sí se sabe hoy es que el mono no es el reservorio. El reservorio son ardillas, animales salvajes pequeños que existen en África. Lo que pasa es que en África los niños y las personas tienden a cazar esos animales, a comerlos y esos son los reservorios. Pero el mono es contagiado y lo transmite al ser humano. Y ese es el problema que ha habido. Que una vez que ya llegó al ser humano, entonces lo transmite a otro ser humano. Pasa del mono al hombre, del hombre al hombre. Y pasó al ser humano en 1970. Exactamente, ¿verdad? Pero ya estaba en la República Democrática del Congo y se plantean que de 516 áreas sanitarias afectadas, ya hay 216. O sea, que la mitad del Congo tiene esto como una enfermedad endémica, que ya sabemos que es una enfermedad crónica, estable. ¿Puede convertirse en una pandemia? Pues si no... ¿El virus del mono puede convertirse en una pandemia, así como el COVID-19? Ya volvemos. Doctora Silvia Portillo, ¿esta viruela del mono se puede convertir en una pandemia, igual que el COVID? Tiene un elemento importante para esa posibilidad y es la movilidad humana. O sea, mientras no haya un control ni una vigilancia de la movilidad humana, se puede ir diseminando y lo que se define como una pandemia es la emergencia internacional cuando ya está diseminado por todo el globo. Entonces, la posibilidad existe, el punto está en que se controle y aunque se supone que es lenta la transmisión, se puede aislar y se puede... Esa es la esperanza de que ante la alerta temprana que está haciendo OMS, se logren aislar todos estos casos, se les tenga 21 días encerrados y ahí se contenga el brote en todos los países. Pero España, por ejemplo, tiene ya 44 casos confirmados y 55 sospechosos, ¿verdad? Y todos en el área de Madrid y ahí en Galicia también, entonces... Y Portugal tiene 23, entonces... ¿Y esto tiene que ver con encuentros íntimos? Sí, tiene que ver... Lo que hay que entender es que no es una enfermedad de transmisión sexual, eso hay que aclararlo. Lo que pasa es que es un encuentro cercano. Entonces, igual, si usted abraza a alguien y esa persona ya tiene pústulas, ¿verdad? Aunque no tenga relaciones sexuales, eso ya lo puede contagiar. Si de pronto usted empieza a toser y todavía no ha manifestado las pústulas, ¿verdad? Entonces, se puede contagiar. Entonces, por eso es que se puede, porque también por secreciones, por sangre, se puede... Pero no es que sea una enfermedad sexual, ¿verdad? O sea, de transmisión sexual. Aún no hay casos sospechosos ni confirmados. Sí. Estamos hablando de Honduras. Sí, estamos hablando de Honduras. Usted nos dice también que la transmisión en este momento es lenta. Sí, es lenta. O sea, todavía... Lenta, pero ya está en tantos países. O sea, ya está, ahí se han reportado tantos casos. Sí, o sea... ¿Cuántos países me dijo? Veinte. Veinte. Yo estaba leyendo veinte, pero así como el mapa que acabo de leer, son quince que tienen confirmados. ¿Cuántos casos son más o menos? Son 196 casos, ¿verdad? Confirmados. Y dice que la movilidad humana activa de viajeros de Europa. Eso fue lo que ha movido originalmente la sospecha de diseminación. ¿Uno de cada 10 muere? Sí, pero todavía, licenciado, no se sabe exactamente por qué de pronto este gran brote. Epidémico ya, por ejemplo, en algunos lugares. Y me decían, los niños especialmente, los no vacunados contra viruela, personas con defensas bajas, están en riesgo. Mira, aquí hay un... Es importante, por ejemplo, todas las personas que padecen de VIH son susceptibles a presentar esto. Porque ellos... VIH no controlados. Porque ellos van a tener sus defensas bajas y es un virus. Entonces, lo va a afectar. Mire que aquí el doctor Kenneth Rodríguez, me manda un mensaje y dice, en Honduras se dejó de vacunar contra la viruela en 1974. Sí. Pero se vacunaba a niños. Yo creo que eran mayores de 18 años, ¿verdad? Porque, ¿sabe qué? Ah, bueno, hay que advertir una cosa. Esa vacuna, para todos estos que tienen miedo a la vacuna del COVID, ¿verdad? Que tiene un efecto adverso uno en un millón grave, ¿verdad? Esta vacuna es uno en 10 mil. O sea, esta vacuna, si ustedes se la ponen, incluso puede producir... La de la viruela. La de la viruela. Pero es que no hay vacuna contra la viruela ahora. Ahora, sí han diseñado una. Sí diseñaron una posteriormente. Que no es la original que se... Porque la original desapareció. O sea, porque desapareció el virus, entonces desapareció. Aparentemente hay dos laboratorios en el mundo que mantienen muestras para investigación. Mire, por ejemplo, el doctor Fidel Barahona me informa. Autoridades colombianas estudian posible caso de viruela del mono. Autoridades en seguimiento epidemiológico a un hombre portador de la viruela del mono que llegó de España. Que viajó como turista a Colombia. Sí, pero es lo que le digo. Es como el COVID. Pues sí. O sea, como dice usted, volver a empezar. Sí. Póngame esa gráfica y volver a empezar, que la doctora haga referencia a eso, por favor. Tenemos un minuto para despedir, doctora. Bueno, entonces, volver a empezar, activar las oficinas sanitarias, practicar pruebas, que empiecen a comprar los kits, que no nos vayan a agarrar, ¿verdad?, con un turista y no saber comprobar. Y esas personas hay que aislarlas y vigilarlas por la gravedad. Porque sí puede ser muy letal si tiene la cepa equivocada ahí, ¿verdad? Entonces, esas son las tres cosas y eso es lo mismo que hacíamos con COVID. Lo que pasa es que ya tenemos, supongo yo, la lección aprendida. Confirmado en Argentina, Canadá, Estados Unidos y ahora hay sospecha allá en Colombia. Bueno, entonces ya... Mañana seguimos conversando porque tengo cuatro preguntas para usted, que no tienen que ver con la viruela del mono, pero que está... Esas son las cuatro del lunes pasado. Sí, son las del lunes pasado que no quedó chance, doctora. Pero que las he recibido de nuestros amables televidentes. Ah, perfecto, está bien, muy bien. Que son como las que más preguntan nuestros televidentes. Está bien. Pregúntele, doctora, pregúntele. Sí, lo voy a hacerle. Ah, pues... Gracias, doctora Silvia Portillo. Patóloga y epidemióloga. Nos vemos mañana. Sí, claro que sí. Bueno, gracias a usted por su atención. Buenas noches, que estén bien. Y a continuación, un informe de que Huawei tiene buenas noticias. Buenas noches. Gracias a una super cámara de 108 megapíxeles, que te permitirá ver hasta el último detalle, tanto de día como de noche. Más posibilidades para bloguear. Graba tus videos que den vida a todas tus memorables interacciones con video dual. Graba desde cámara trasera y frontal al mismo tiempo. Captura tu reacción y la de tus amigos o un concierto y cómo lo estás pasando. Editar tus videos es muy sencillo directamente con PetalClip. PetalClip cuenta con subtítulos y marcas automáticas, imágenes en movimiento. Además, también puedes crear videos en un solo clic haciendo una mezcla rápida de fotos y videos. Utilizado para crear un videoblog de tus mejores momentos sin mucho esfuerzo. No podemos dejar de mencionar que Huawei Nova 9 SE incorpora la tecnología Super Charge para cargar el teléfono en poco tiempo. Además, encuentras tus aplicaciones favoritas desde App Gallery o Petal Search. Ya pueden disfrutar de este grandioso teléfono por solo 10,999 lempiras. Y si son de los primeros en comprarlo, recibirán gratis unos Huawei Free Buds 4i y tres meses de seguro de pantalla. Huawei Nova 9 SE disponible en tiendas retail a nivel nacional y en tienda de servicio en City Mall Tegucigalpa. ¡Suscríbete al canal!